¡La patria! ¡Héctor Rodríguez! ¡Que vivan las mujeres! Bueno, un abrazo para todas las mujeres de la patria. Nuestro amor, nuestro cariño, nuestro compromiso. Yo primero que nada quiero curarles a ustedes que ninguna amenaza, ningún bravucón, ningún corrupto va a asustar a los diputados y diputadas chavistas. Los diputados y las diputadas chavistas vamos a defender al pueblo al costo que sea. Hoy estamos a pocos días de que la Asamblea Nacional cumpla tres meses de haber sido electa. Cabalgaron sobre una gran dificultad económica que estamos viviendo. Las mujeres lo saben muy bien, son los que más sufren esta emergencia económica. Ganaron diciéndonos que el 6 de diciembre era la última cola que íbamos a hacer. Bueno, 6 de diciembre, 6 de enero, 6 de febrero, vamos a cumplir 6 de marzo y no han hecho una sola cosa para mejorar la condición de vida de las mujeres venezolanas. Somos unos mentirosos. Es una Asamblea Nacional que es inútil para nosotros. Es una Asamblea Nacional que está de espalda a las necesidades del pueblo venezolano. Lo que hemos visto en estos tres meses es un poco de aspirantes a Miraflores peleando entre ellos a ver quién es el candidato presidencial. Yo les exijo en nombre de las mujeres, de la juventud, del pueblo venezolano, que dejen sus miserias, que dejen sus peleas internas y que se pongan a trabajar por el pueblo de Venezuela. Yo quiero saludar desde esta Asamblea de Mujeres al presidente Nicolás Maduro. Siga presidente como lo está haciendo, trabajando con los empresarios, trabajando con los 14 motores, aumentando y cobrando la gasolina, aumentando los salarios para que nosotros podamos superar esta emergencia económica. No es fácil estar en los zapatos del presidente. 3.500 millones de dólares mensuales entraban al país. Ahora solamente entran 77 millones. Es como si cualquiera de ustedes, mujeres, o nosotros administráramos nuestra casa con 3.700 bolívares y al mes siguiente entraran solo 77 bolívares. ¿Qué es lo que haríamos en la casa? No nos pondríamos a pelear entre nosotros. Nos uniríamos y diríamos ¿qué podemos hacer para superar esta emergencia? Es lo que nosotros aspirábamos de la oposición, no que se pusieran a pelear entre ellos, a ver quién es el candidato, a ver quién grita más duro, sino que dijeran vamos a poner de lado nuestras miserias, vamos a poner de lado nuestras aspiraciones personales y vamos a trabajar juntos para superar esta emergencia. Lamentablemente, tenemos una oposición que es miserable, que no está a la altura del momento político, pero a pesar de ella, tenemos que superar esta emergencia. Hemos tenido una oposición que ha presentado tres leyes muy peligrosas. Una para quitarnos las viviendas, para parar la misión vivienda. Otra para dejar libre a los asesinos, a los malandros. Quieren dejar impunes los delitos de corrupción, de narcotráfico, de terrorismo. Y una tercera ley para privatizar las empresas básicas y eliminar la ley orgánica del trabajo. Yo les pido, mujeres, que nos pongamos en situación de batalla. Primero, para superar la emergencia económica. Y segundo, para parar la actitud golpista y fascista de esta derecha, de esta oposición. La fuerza de la mujer es fuerza fundamental para superar la situación que estamos viviendo. No tengan dudas. No tengan la más mínima duda de que nosotros vamos a superar esta emergencia y vamos a conquistar de nuevo los caminos de la victoria. Históricamente lo hemos hecho así. Hace 200 años, Bolívar estaba en una situación muy difícil. No le reconocían el liderazgo. No teníamos ejército. Había discusión en cuál era el plan. Unos decían que había que crear la República de Oriente. Otros, Bolívar decía que había que crear la gran patria latinoamericana. Unos decían que había que mantener la esclavitud. Bolívar decía que todos éramos iguales. Y en esas situaciones difíciles, Bolívar nunca tuvo duda de que íbamos a vencer como vencimos. En estas situaciones difíciles, donde tenemos un liderazgo el del presidente Nicolás Maduro, donde tenemos un plan claro, el de Chávez, el de Bolívar, y donde tenemos una fuerza que es la fuerza de las mujeres, la fuerza de las patriotas, la fuerza de las chavistas, no tenemos duda de que vamos a vencer. Y ustedes, mujeres... ¡No, no, no! 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 No tengan duda, mujeres, que los 54 diputados y diputadas de la patria vamos a estar ahí con la fuerza de ustedes. Vamos a estar ahí con el amor de ustedes. Vamos a estar ahí con la bendición de ustedes. Y con esa fuerza, ese amor y esas bendiciones no nos van a vencer. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.